Bueno, bienvenido doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, viendo que tenemos personas que parece que le han llamado la atención, han llegado tempranito aquí al trabajo, o es que hay muchas cosas que comentar. Yo creo que pasa por ese lado, yo creo que él no durmió... Él no durmió pensando que tenía... Tiene que tener algún comentario especializado. Así mismo es. Darí Terrero, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Porque él está entre los intocables. Buen día, yo vengo siempre temprano. Yo me alegro. Parecería como que nosotros estamos asistiendo a otro programa. Sí, ¿verdad? Lo que ocurre es que yo me quedo tranquilo. Backstage. Sí, porque como hay un tema importante, el cual yo no manejo, el tema del deporte, tú sabes, yo me quedo un poco... Yo pienso que usted debería aprender un poquito. Además, hoy es el día del deporte, ¿sabían? Ah, mira. Miren qué bien, hoy es el día del deporte. Yo sé de Licea y de Cogido, de Águila, pero cuando a veces ustedes tocan unos temas muy profundos de alta competición... Siempre nosotros, Dari, te faltaron los campeones. Sí. Sí, no lo nombraste, no lo nombraste, perdón. Que le dimos una pelota anoche, por cierto. No, lo dejamos ganar para que los todos... A los campeones. Ay. Le dejamos ganar... Le dimos una pelita. Ah, no, yo no estaba enterada. Sí, sí, anoche le... Pero yo dije que tú no sabías del deporte. No, no, yo te dije que tengo conocimiento básico de lo que Licea ha escogido. Y quién gana y quién pierde. Ok. Quién gana, quién pierde, las jugadas, las cosas, lo que no llevo esas estadísticas profundas que ustedes manejan, ustedes manejan alta competición también y hay un deporte que ustedes manejan que es con los pies, que así yo no lo domino mucho. No dominamos. Bueno, tengo para decirle que hay mucha gente que no domina los pies. Ok. Vamos a ir mejor a hablar de deportes y para eso está Andrés Salmoni con nosotros. Hola, Andy, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo en orden, por suerte. Gracias al señor. ¿Cómo estuvo esta semana deportiva? Bueno, ya se definieron algunas cosas. Estuvimos bastante en movimiento en lo que es la Liga Nacional de Basketball, la NBA. La Liga de Fútbol Dominicano ya tiene un campeón y arrancamos con eso. Sibao FC fue proclamado campeón del torneo clausura. Ay, sí. Tuvo un gran desempeño, un partido que terminó con una diferencia de 3 a 0. Pero parecía que iba a terminar en empate porque fue un partido largo. Pero el partido fue bastante apretado. El tema es que faltando 20 minutos para el partido, para que se acabe el partido, en un centro el arquero sale mal. Error de cálculo, gol de Sibao. Y ahí... Se quebró San Cristóbal. Se quebró San Cristóbal y me parece que ahí tal vez fue de las pocas equivocaciones del entrenador de San Cristóbal. Ajá. Por el error que comete el arquero, supuestamente el arquero había pedido cambio. Había sido golpeado en varias oportunidades, sí. Pide cambio y los termina sacando. Pero me parece que justo... Después del gol. Justo después de una jugada así, es algo que... Desmoralizante. Es desmoralizante. Y terminó saliendo el peor, le metieron dos goles más. Exactamente. El partido, los goles fueron de Dornay Romero, el primero. El segundo fue de Jaquinto, digo de Max Raufer, y el tercero de Ezequiel Pérez. Pedro, no podemos desmerecer la calidad tanto de San Cristóbal como de Cibao, que fue un partido bien peleado. Fue un partido bien peleado y sobre todo San Cristóbal que con este entrenador, con... Pelé. Con Pelé, como entrenador que la verdad lo puso de un equipo que estaba... En el piso. Que era costumbre ver a San Cristóbal de último, penúltimo, desorganizado, organizó el equipo, se trajo jugadores jóvenes y logró llevarlo a la final, algo que no se había visto antes. Y también tenemos que decirlo, contra otros equipos que tienen entrenadores, preparadores físicos, recursos... En cuanto a poderío económico, sabemos que Cibao está muy por encima, nada más se le acerca un poco. Pantoja. Pantoja. Y Atlántico relativamente. Pero en cuanto al poder económico, obvio Cibao es el más poderoso del equipo. Pero realmente... Pero realmente... Eso no es garantía de triunfo. Pero de todas maneras lo que hizo Pelé es loable. Sí, es muy loable. Hay que felicitarlo y hay que felicitar también a San Cristóbal. Entonces, bueno, y después a los campeones, el que gana es el que goza. Los campeones y merecidos campeones de cabo a rabo hicieron un excelente torneo y ahora se van a disputar la gran final, como le ponen. La gran final de la Supercopa que se van a enfrentar a Pantoja. Estos partidos se van a jugar ya la semana que viene. El primer partido se juega acá en Santo Domingo. Va a haber un break por las eliminatorias de la CONCACAF, por la CONCACAF Nations League. Y después se define en Cibao. O sea, son un partido de ida y vuelta, ¿cómo se llama? Sí, este nuevo modalidad de torneo que a alguna persona les gusta. A mí me parece hasta raro que salís campeón y en una semana tenés una final de vuelta. Yo no entendí, pero bueno, sí. Es bastante complicado. Si lo van a hacer así, denle por lo menos unas dos semanas más de preparación para el equipo de Cibao. Se jugó todo hace una semana y ya en una semana tenía que volver a jugar a otra final. Eso es mucho estrés, mucha presión. Ahí nos damos cuenta que el que gana es el que goza. Sí, y tenemos una gran cantidad de... Nuestro saludo a Manuel Estrella, también merecedor de ese campeonato. Cabe destacar que Eduard Acevedo, el entrenador de Cibao, la Beba, como se le conoce, ha logrado su segundo título en su tercera final consecutiva. Qué bueno. La verdad que le está yendo muy bien. Usted ha jugado con él, ¿no? Sí, con la Beba jugamos desde los 14, 15 años, jugamos varios torneos en el mismo equipo y enfrentándonos a él cuando lo representaba también en el campamento de 16 de agosto. Bien. Así que, bueno, y los mismos entrenadores, Pelé y la Beba jugaron juntos en Bancredicar, si no me equivoco, lo que es ahora Barcelona. Algo muy bonito, son dos exjugadores convertidos a entrenadores que ahora fueron los que... Han hecho un gran trabajo. Hicieron un gran trabajo y no son entrenadores ni traídos de fuera, que eso es otro... Y eso es otra de las ventajas a decirle. Con dos entrenadores, 100% dominicanos, hechos y preparados en República Dominicana. Formados en República Dominicana. Exacto. Ok. Uno que sí está teniendo problemas con su entrenador, que es español, es local también, es el FC Barcelona. ¿Qué pasó? Barcelona empató con Slavia Praga, un equipo de mucho menor nivel, este equipo checo, en la cuarta fecha de la Champions League. Y no se complica tanto la clasificación, pero sí se complica su nivel futbolístico. Valverde viene dando tumbos hace ya alrededor de un año, el equipo no termina de brillar y cada vez va acaparando más y más figuras. Entonces llega el punto que uno dice que, bueno, pero alguien tiene que estar haciendo algo mal y lamentablemente es el técnico. Si tienes tantos jugadores buenos y no los haces jugar bien, el problema es tuyo. Tiene una delantera del sueño con Griezmann, Messi, Luis Suárez, Dembélé, tiene al chico Ansu Fatih, tienen una media cancha que los tres titulares serían titulares en cualquier lugar del mundo. Los tres suplentes de ellos serían titulares en cualquier equipo del mundo. Entonces, si el equipo no rinde, no le pueden ganar a un equipo menor como el Slavia Praga, hay que empezar a considerar el cambio. En lo que sí le fueron bien fue al Real Madrid ayer, que ganó 5-0 con tres goles del jovencito Rodrigo, ya desplazó a Vinicius Junior como la gran figura joven del Real Madrid. Y bueno, vamos a ver si este chico sí termina de dar el golpe en la mesa, este jovencito de 18 años. En cuanto a una noticia un poco triste, la final de la Copa Libertadores que estaba pautada para jugarse el 23 en Santiago de Chile, debido a las protestas que hay allá, se va a mudar a la ciudad de Lima, Perú. Se va a jugar al Monumental de Lima en River Plate contra Flamengo de Brasil. Ya se ha dado esa final, ¿no? No, final inédita. Y no solo que es final inédita, sino que es la segunda final de Libertadores consecutiva que hay que cambiar una sede. El año pasado se acabaron por los problemas de seguridad que hubo en Argentina, no se pudo jugar el partido en el Monumental de River este año, por la situación que hay en Chile no se va a poder jugar el partido en Santiago, sino que se va para Lima, Perú. Pasando a la Lidón, arrancamos, ayer tuvimos tres partidos, la verdad tres partidos, vamos a decir... Mire, qué lindo color ese, o yo me equivoco. Sí, tres partidos poco apretados porque las Estrellas Orientales fueron derrotadas como visitantes 8 a 1 por los Tigres del Licei. Los Leones del Escogido vencieron 8 a 4, también como visitantes a las Islas Ibaeñas. Y los Gigantes de Cibao vencieron 6 a 3 a los Toros del Este. Esto está poniendo a los Leones del Escogido con una ventaja bastante cómoda de dos partidos por encima de los Toros del Este. Las Islas Ibaeñas y los Gigantes del Cibao están ambos en 500. Los Tigres del Licei están de penúltimo y cerrando la tabla, las Estrellas Orientales. Oh, están de último. De último. Pero, ¿de qué lado hay que empezar a leer la tabla, doctor? ¿De abajo, de arriba o de arriba para abajo? No, no se preocupen, que no me alejo los de adelante, si los de atrás caminan bien. Ok. Bueno, bastante. Hay una diferencia casi de nueve juegos entre el último lugar y el primero. Doctor, explíqueme porque esa parte no la entiendo. Bueno, lo que pasa es que lo que hay que entender no es, los expertos se llevan muy estrictamente de los números. Ajá. Y la diferencia entre el primero y el último no es lo que tienes que ver, es cuántos juegos hay para la clasificación. Ah. Porque la República Dominicana tiene dos torneos. Tienes el torneo regular y después tienes el torneo del Round Robin, que es un segundo torneo. Y las Estrellas apenas están a cuatro juegos de la clasificación. Ah. Y a partir de ahí, pues, play ball de nuevo. Y faltan unos treinta juegos, así que disfruten. Todavía no es momento de hablar. Pero tú te imaginas que las Estrellas arranquen acabando con todo el mundo como terminaron. Llegan cansados al final. Pero claro. Además siempre comienzan ganando mucho y perdiendo el final. Cuidado que el año pasado hicieron lo contrario. Este año arrancamos como nunca. Fui optimista. Yo siento. ¿Tú crees? Sí, siento un sentimiento de optimismo. Optimismo debe tener el 16, que se le olvidó hasta su fecha de aniversario por el récord que tiene. Importante. Sí, correcto. Pero está bien. No, se sabe que hay. Entonces aquí hay verde, azul y rojo. No, aquí ya vemos campeones, azules y rojos. Un semáforo. Un semáforo. Aquí hay campeones, azul y rojo. Ah, ok. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón, hay que darle la razón. ¿Qué más tenemos, Andy? Bueno, el lanzador y MVP de la antigua, de la pasada serie mundial, Stephen Strasburg, optó por salir de su contrato de 100 millones y 4 años que le quedaba con los nacionales para probar suerte en la agencia libre. ¿Qué usted opina de esa movida? Está buscando un mejor contrato, me imagino, después de esta gran postemporada de 5 victorias, 0 derrotas, 2 y 0 en la serie mundial y además ser nombrado el MVP de la serie. Bueno, lo que pasa es que hay una escasez de picheo en las grandes ligas de picheo estables y él sabe muy bien que él va a mejorar ese contrato de 100 millones de dólares por 4 años. Él puede conseguir unos 50 milloncitos más, los cuales pues sabe que también es su última oportunidad porque los lanzadores tienen el problema de que si el año que viene llega un pequeñito dolor en el codo o en el hombro, se acabó. Él tiene que aprovechar que la ola está montada arriba de la ola. Exactamente. Suena para los padres, para los Angels, para los Phillies y para los Medias Blancas. A ver si Washington lo mantiene, ese equipo que se ha vuelto como el equipo cenicienta que todo el mundo quería que termine ganando. Washington es un equipo de jugadores jóvenes, habría que esperar a ver qué es lo que ellos van a hacer y qué van a decidir, pero tampoco pueden tener una nómina sobrevaluada por el simple hecho que han ganado una temporada. Tienen que empezar a pensar de que, bueno, vamos a buscar entonces pitcher en la finca a ver si aparece alguien que nos ayude de una forma más equilibrada. Otros que están preparando para el año que viene son los Yankees. Entre los candidatos que tienen para tener este buen año, que tienen un gran año, 103 victorias y lograron su primer título de división en 7 años, tienen ya seguro a Aroldis Chapman y a Aaron Hicks, ambos que son dos de tal vez las claves de los Yankees. ¿Qué usted cree? ¿Este año puede ser ya por fin el título de los Yankees? Bueno, los Yankees han tenido este año, lo que tuvieron fue quizás una mala suerte con su picheo. Aroldis Chapman perdió un juego contra Houston con un honrón que le dio este muchacho, el venezolano Altuve y pues Chapman nunca pensó, Altuve es un excelente bateador de bolas altas a nivel de las letras del uniforme y en recta y Chapman le tiró un slider afuera y Altuve logró conectársela y pues ganar el juego de esta forma. Yo entiendo que Chapman se quedaría con los Yankees, es quizás el mejor cerrador que hay ahora mismo en las grandes ligas, es un cerrador intimidante y los Yankees con la salida de Sisi Sabatia va a tener que buscar un abridor nuevo, pedir que Betances, el dominicano, pueda recuperarse de sus lesiones y pues esperar que este abridor nuevo que van a conseguir junto con el dominicano Severino, pues puedan hacer una buena rotación de un One Two para ganar 20 juegos entre cada uno de ellos. Siempre pueden venir a ver la pelota invernal y llevarse los picheos de las estrellas, eso le asegura el título, ¿no? Correctamente, correctamente. Pero los Yankees necesitan sí tener, primero salud, tuvieron 8 de sus 9 jugadores en la serie regular este año que pasó en la lista de lesionados, necesitan tener dos piches ganando 20 juegos o más, en los cuales yo entiendo que Severino debe estar entre uno de ellos, tenemos el jovencito dominicano este que estuvo con ellos, que ganó 16 juegos, creo que fue. Se me escapa ahora el nombre. Correcto, este muchacho, si ellos consiguen dos ganadores de 20 y uno de 15 juegos, pues pueden estar en la pelea para este próximo año. El que sí parece que va a lograr uno de los objetivos es Tati Jr. Ya es finalista para el premio novato del año. El premio se va a anunciar el 11 de noviembre, seguido por el entrenador del año el día 12 y los Zion el 14, junto con el jugador más valioso. Está entre los candidatos y bueno, esperemos que... Es que tú tienes a Alonso ahí. Y Alonso hizo tremenda campaña. Tati Jr. perdió mucho tiempo, es un orgullo para nosotros que lo hayan nominado entre los jugadores de novatos del año, pero perdió un mes a principio de la temporada y perdió el último mes y medio al final de la temporada. Y Alonso, pues, tiene el récord para un novato de jorrones, ganó el Jorron Derby, pues encaminó su equipo a una buena carrera durante la temporada. Yo entiendo que ese premio se le llevará a Alonso. Sí, la verdad, es difícil. Alonso hizo una temporada tremenda. Así mismo es. Y para finalizar, el director de selecciones femeninas, Cristóbal Marte, dice, de selecciones de voleibol femeninas, que el voleibol femenino es el deporte de conjunto más exitoso de República Dominicana en los últimos tiempos. Que no ha habido un deporte de conjunto que haya ganado tantos títulos. Yo creo que sí, ¿eh? Y yo entiendo que es tal vez una de las declaraciones más acertadas y acertadas que se han dado. Pero demostraron con la selección de voleibol que todo lo que necesita es empeño. Exacto. Esa selección es lo que es después que él tomó las riendas. Eso no tiene nada que ver con Secretaría de Deportes, eso no tiene nada que ver con la Federación de Voleibol, eso tiene que ver después que él tomó las riendas de las reinas del Caribe, él es el que ha llevado, él es el que se preocupa cuando se lesiona a una de esas muchachas, él es el que se encarga de llevarla, de pagarle, de hacer todo lo que hay que hacer con esas muchachas. Es que eso es, y se nota, siempre cuando está bien manejada una selección o un jugador tiene un manager que lo maneje bien en cuanto a los deportes individuales, se nota, por ejemplo, vemos el caso de la selección dominicana de fútbol, que desde que tenemos esta nueva gerencia ha cambiado la cara, ha mejorado, tenemos otro tipo de competición, en voleibol estamos viendo eso, en básquetbol se le metió mucho empeño y tuvimos un muy buen mundial, y es así, es darle ese grado de seriedad que termina profesionalizando las selecciones nacionales. Y voluntad, que es lo principal. Andrés, muchísimas gracias, hemos dado la vueltecita en este Día Internacional del Deporte, le viene muy bien. Sí, sí, perfecto. Claro que sí. Nos vemos el jueves que viene, si yo lo permite. Jueves que viene.